Cumbia Por favor, hasta ya el panelero Cota y Goku Que se abra la rueda, que ya llegó el niño del rincón De los inmortales del UEFA Para que lo goce, Ángel, el infamoso Tuso y los infamosos del barrio Y llegó la reina de los inmortales, Esa Katy Música Jorge Herrera El infamoso Chocho De los infamosos del barrio Música Ya llegó el inconfundible tímido luna, pero de los inmortales del UEFA Música 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 Música